Everybody get your fucking hands up Que onda chavos soy Nex10 Bienvenidos a un nuevo video en el canal Y estamos de vuelta aquí en En un No es que no es vlog, en un video Ok, bueno chicos Este video simplemente es para decirles Ok, para mostrarles unas cositas Que tengo aquí, ok Y para decirles que ya tengo mi apartado Postal, ok, desde hace varios videos Que habíamos grabado en el canal de Zully Ya ven que graba abriendo regalitos Y esas cosas, que aquí tengo Yo todos mis regalitos que me han dado, aquí los tengo Tengo un montón de dibujos Un montón de cartas El pollo este, ¿se acuerdan cuando me dieron esto? Bueno, aquí casi no se ve por la luz Pero bueno, aquí tengo todos los regalos Que he mostrado cuando me los mandan En el canal de Zully, pero Yo les estuve diciendo Que ya iba a abrir mi apartado postal, ok Entonces ya lo tengo Está en la descripción Está aquí en pantalla, ok Es prácticamente el mismo Solamente que bueno, en vez del nombre de Zully Es a Next10, ok Pueden ponerle a Next10 Y en vez del número 10 Es el 27, ok Es el apartado postal número 27 Que es el día de mi cumpleaños ¿Vale? Entonces bueno chicos A ver Quiero mostrarles unas cosas Porque recuerden No sé si recuerdan Bueno, los que vean el canal de Zully Que hubo un video De regalos En el cual Yo no aparecí Yo no salí No me sentía con ganas De aparecer en el video Entonces bueno Yo dije que iba a enseñar Esos regalos Después, ok Son los que les voy a mostrar Ahora mismo ¿Vale? Que son los que tengo aquí Tengo unos cuantos por aquí Este... No sé si son todos Porque no recuerdo Si me traje todos Creo que sí Pero bueno A ver Les voy a mostrar unos cuantos Ok Son más que nada dibujos Ok Aquí así que se los voy a mostrar Bueno No todos son dibujos Porque Bueno Aquí tengo por ejemplo La cartera que me mandaron En un dibujo Que me mandaron de Perú Vean Que de hecho fue la misma chica A ver Una chica Se llama Maite Gracias Maite Este... Me mandó esta biblia Ok No sé si se alcanza a ver Pero esta Es muy larga Ha mandado dos regalos Y en los dos Mandó biblia Mandé unas cartotas Que bueno Ya las leí Están muy bonitas Me gustan Le dije que me gustaban Sus biblias Entonces bueno Aquí tengo otras dos cartitas Que son para Next Ah Y les decía Que esta chica Maite En un regalo Me mandó así En un regalo Me mandó Este Que fue en el segundo regalo Es esta cartera de Perú Ok Vean Perú Ahí dice Perú Lo ven Y bueno Por aquí hay una monedita También de Perú Y bueno Estas cositas Que no sé que son la verdad Porque tampoco De esa vez que yo no aparecí A mi me dio Zuli Lo que me habían mandado para mi Pero yo no lo vi Lo voy a ver bien hasta ahorita Soy todo un pro Que bonito Vean Vean esto Soy todo un pro Estoy aquí en mi computadora Y con mis audífonos Muchas gracias ¿Saben qué es lo malo? Que como estos venían En En Un sobre En una carta O no recuerdo bien en qué No me acuerdo de quiénes son Porque bueno Este es el puro dibujo No viene De quién es Entonces no me acuerdo Pero bueno Si estás viendo el video Muchas gracias Deberías de saber quién es Aquí está el otro Yo creo que es de la misma persona Y aquí que dice I love pizza Y soy yo Con los ojos rojos Ah no son mis chapitas ¿No? Pensé que eran los ojos Vean Soy yo Que dice I love pizza Ya saben que siempre me hacen con pizza Me dibujan con pizza Me hacen pizza Me mandan pizza 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 ¿Saben algo? Tiene varios Días Ya como varias semanas Que no como pizza Uh Por cierto Estas me las dieron Ya lo dije No me acuerdo si lo dije Este me lo dieron en el video Que grabamos ayer Ayer grabamos un video De regalos para el canal de Zully En el cual Bueno va a salir creo Dentro de dos días Más o menos Yo lo quería subir este hoy Porque bueno Ya ayer abrí mi partido Para que sepan Y este Bueno Estas me las dieron Es un pequeño spoiler De lo que me regalaron Pero bueno Ahí está ¿Qué más tenemos por aquí? Una hojita que dice Next 10 Con O sea Soy yo Si parece ¿A quién se parece? ¿Me recuerda a alguien? No me acuerdo a quién A mí No, no, no Pero se parece a alguien De una caricatura No me acuerdo de quién ¿Qué es? ¿Qué? Mi pizza Que no pueden faltar siempre las pizzas Se dobló un poco de aquí Joder Aquí dice creo de quién es Sofía De Sofía Muchas gracias Sofía por esta pizza Vale Le voy a ir pasando cosas Ah No te me caigas Next modo pro Que le encantan las pizzas Next Y atrás Hay una pizza Claro que sí ¿Por qué no? ¿Por qué no ponerle una pizza Next? Vale Aquí hay otro dibujito De Sofía también ¿Qué onda chicos? ¿Soy yo? Tengo una cola de gato Madre mía Me fusioné con Zully Vale Esta cartita la dejo por aquí Vean esto Esto me lo hicieron Por los 100 mil Ok Madre mía Por los 100 mil suscriptores Que llegué ahorita Ya somos 110 mil 111 mil Por ahí No recuerdo No recuerdo cuántos De hecho De hecho aquí estoy en mi canal Ah 111 mil Vale 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 Estaba checando las estadísticas Y aquí estoy en mi canal Que ya programé un video Oh sí Vale Chicos Este me lo envió también Maite La chica que les digo Que me envió la cartera Pero que me envió más cosas Las cuales Las tengo aquí Ahorita se las enseño Me envió esto Que en la parte de atrás Dice que le puso a firmar A varios de sus compañeros De la escuela Que ni siquiera me conocen Pero Pero les puso a escribir ahí algo Entonces bueno Aquí hay varias cositas Que me escribieron Vale Pero bueno Muchas gracias Maite Por tu regalito Que Fue desde los 100 mil Pero bueno Yo no lo había mostrado Hasta ahorita Y ahí está A ver Me ahogo Pérez Ojo Hay que me ahogo En serio A ver Este Esta carta Fue muy rara Porque Siempre nos envían cartitas Ok A mí y a Zully En el apartado de Zully Y bueno Luego nos envían cartas Así a los dos A veces a ella Pero nunca me habían mandado Una para mí Solo Y esta Que es de Luis Alex Heredia Algo así Heredia García Luis Alex Este chico Me mandó Le mandó Mandó una carta Al apartado postal Que tenía con Zully Pero Las cartas Solo son para mí O sea Fue algo muy extraño Porque nunca había pasado Algo así Y bueno Este chico Me mandó unas cartas Ya tiene un montón de tiempo Ok Luis dice Para Para Next Vale Vale Este es un dibujito Y este también Este Aquí yo como que veo letras Aquí como que Como que hay un dibujito Next Luis Voy en el Kinder Dice Va en el Kinder Vean Aquí Es un dibujito Lo ven Va en el Kinder O sea Va en el Kinder Cuantos años tiene O sea No sé Como seis No sé Algo así Hola Alex Ah vale vale Esta Esta Me imagino que lo escribió su Mamá O su Hermana No sé Dice Hola Alex Soy Luis Alejandro Heredia García García Te mando esta carta Me gusta ver tus videos Cuando subes Modo Next Y es modo Modo Pro Modo Pro Me imagino que quiso poner Modo Pro Pero bueno Como a lo mejor la mamá No ve los videos Pues mamá Vea los videos No es cierto Quiero que me aceptes Mis solicitudes Soy Alejandro Pro Joder Tengo Sin exagerar 15 mil solicitudes Entonces para ir buscando Una por una Creo que no voy a poder Aceptar Muchas solicitudes En este En este momento Pero bueno Soy hermana De Camila Heredia Y ella le ha mandado Cartas a Zuli Ah Vale Por eso entonces Ah Ok ya entendí Bueno pues muchas gracias Luis Por tu cartita Me gusta mucho Me gusta mucho recibir cartas Y dibujos Y esas cosas Porque no sé El hecho de que alguien Se ponga a pensar en ti Empiece a dibujar A escribir Así Es como que Está bonito Está bonito Ay Que más tenemos por aquí A ver Aquí dice Bueno esto Esto no recuerdo Quien me lo dio Pero dice Next 10 Por ahí Si alcanzan a ver Bueno Creo que se vio un poquito Pero por aquí tengo más cosas Si 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 Aquí tengo un What Espérense Esto no sé Si era mío De Zuli Bueno Es esto Dice Next va a la dimensión De Jeff the Killer Y Zuli juega al mapa De aventuras Un creeper en casa No sé Si era para mí o para Zuli Pero bueno Yo aquí lo tengo Aquí hay más cosas A ver Lo que les quiero mostrar Que me mandó también Esta chica Que me mandó la cartera Y las biblias Y ¿Recuerdan? En el video de Zuli Donde les regalaron Una playera de Perú Fue esa misma chica A mí me dio un llaverito De Perú Lo ven Ahí está Es una llave Una llave Y dice Perú Ahí está Dice Perú Es una llamita El problema Es que Yo la quiero La quiero poner En mis llaves Lo que no sé Es si se vaya a despintar Entonces Como yo mis llaves Las uso Toda la vida Y le meto Llaveros Siempre Le meto Llaveros Como por No sé cuántos años Se terminan haciendo feos Entonces No sé si guardarlo O meterlo A mis llaves Para usarlo Sé que en algún momento Se va a empezar a hacer feo Pero es que no sé Quiero usarlo Pero a la vez no Entonces no sé qué hacer Ustedes díganme ¿Qué hago? ¿Lo uso o lo guardo? No lo sé A ver Por aquí más cosas Un corazoncito Dice Paranex De Frida Frida Creo que es Frida Algo así Vean Es un corazoncito Sí Y aquí hay Como que un Ah Esto es una carta Una carta que hasta abajo Dice Next Modo Pro Obviamente Next Modo Pro No puede faltar A ver Dice Hola Perdón Espero que te guste la pizza ¿What? Ah Es que me mandó una pizza Y una rebana Ya me acordé Ya me acordé Vale Pues bueno Muchas gracias por tu cartita Lo malo es que aquí no dice De quién era Pero bueno Recuerdo que esta la leí justo Cuando me la dio Zuli Pero muchas gracias A ver ¿Qué más tengo por aquí? Tengo otro dibujo Ah Tengo otro dibujo Dice Nunca dejes de hacer videos Next Y soy yo Con mi sudadera Es verdad Ahorita Hubiera salido con mi sudadera Esta Para los que no saben Bueno Yo tengo esta sudadera Por eso mi skin es con esa sudadera Yo la tengo Pero Está haciendo un montón de calor Estoy sudando como puerca Entonces no quiero ponérmela ahorita Porque no voy a empezar a sudar un montón Vale Me falta enseñarles algo Bueno Me mandaron también esta paleta Que ya la probé en un video De probando dulces de Perú En el canal de Zuli Este Me mandaron esta paleta Que ya la probé Esta no la he abierto Pero ya la probé Y la voy a abrir Estaba esperando a grabar este video Para enseñarla Y poder abrirla Entonces bueno ¡Wárale! Esto no Vale O sea Sean Lucan Madre mía Pero bueno También me puse un dibujo De los 100 mil Muchísimas gracias Por tu cartita Y por tu dibujo A ver No dice aquí ¿Aquí quién es? Me llamo Daniela Creo que sí O sea No se ve ¿Por qué? Aquí me escribió algo ¿Vale? Pero aquí se ve como que está pegado algo encima Pero por lo que se ve en la parte de atrás Dice Me llamo Daniela Y soy de Perú ¿En serio? Dul Bueno No sé por qué lo tapó Aquí ya no dice eso Pero bueno Si eres Daniela Muchísimas gracias Porque ya después ya no volvió a escribir Ya no volvió a escribir quién era Pero bueno Muchas gracias Yo sé que quieren a Next Mico de regreso Regresará muy pronto Yo lo sé Y bueno Chicos Estas eran unas cosas que les quería mostrar ¿Ok? Que me regalaron Que no lo había mostrado ¿Vale? Entonces por si se quedaron con el pendiente Hace Esto fue hace como un mes más o menos Entonces bueno Eso Cállense vecinos Estoy grabando Gracias Bueno chicos A ver Ya no tengo nada más Por aquí tenía un Un este Un algo Que va pegado en una playera o algo así Que lo quiero pegar Que es de Sao Lo dije por aquí Pero ya no me acuerdo dónde Ya no me acuerdo dónde Tengo aquí mi cochinero O sea Aquí tengo hasta un plato de estos de gelatina Y bueno Tengo mi cochinero Entonces tengo que buscarlas Ni modo A ver chicos Voy a dejar el video por aquí Ok Espero que les haya gustado Simplemente quería hacer eso Decirles Que ya tengo mi apartado por tal Porque Varias personas me lo pidieron Me dijeron ¿Cuándo tu apartado? ¿Cuándo tu apartado? Y yo así de Momento Ya ahora sí lo tengo Ok Ya por fin Cállense Los vecinos Justo me tengo que poner a grabar Entonces eso chicos Y quería mostrarles estos regalos Que bueno Los voy a meter aquí A mi bolsita de regalos Entonces Tú cállense Así que bueno chicos Yo creo que me voy a despedir ya Porque mis vecinos No me dejan No me dejan hacer nada Este lo voy a poner por aquí Para que no se haga fuego Madre mía Tú en serio ¿Qué están haciendo los vecinos? Que están ahí machacando a alguien Tengo un montón de cosas aquí Bueno chicos Yo me despido ¿Vale? Espero que les haya gustado este video Vamos a ver si No puedo comer esta paleta ¡Lol! ¡Cállense! Chicos No sé si vieron el video De comiendo dulces de Perú En nuestra paleta que abrimos ese día Salieron dos paletas de estas Aquí solo hay una O sea que ese día tuvimos suerte Y nos salieron dos ¡Mmm! ¡Qué raro! Pero bueno ¡Mmm! Como sea chicos Yo me despido Espero que les haya gustado este video Ya saben Era Lo quería hacer cortito Ya duró como 15 minutos ¡Madre mía! ¡Qué locura! Espero que les haya gustado Les mando un saludo a todos Muchas gracias Por toda esa gente Que me ha mandado cartas Que me ha mandado dibujos Me ha mandado regalitos O sea Toda esa gente que me apoya Día con día En todos lados En En las redes sociales En YouTube O sea En serio Zuli y yo cuando Cuando vamos a la parte Y vemos que hay regalitos Así de ¡Ah! En serio Nos encanta cuando nos mandan cositas Muchas gracias En serio Este Pero bueno Ya me despido Les mando un saludo a todos Y nos vemos En el próximo video Y sale Vale ¡Gracias! Gracias por ver el video Y sale Y sales Y sale Gracias por ver el video.